Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay. Hoy les traigo Silt. Se trata de un juego parecido a Limbo, parecido a Insight. Un juego de scroll lateral con unos toques algo oscuros, que puede estar interesante. Tiene buenas notas en Metal Critic y el juego acaba de salir. La distribuidora me manda una clave para que lo pruebe con ustedes aquí en el canal y vamos a darle la oportunidad. No sé mucho de él, solo sé que se parece a Limbo y por la estética que tiene, así un poco peculiar, me llamó la atención. Vamos a ver qué tal está. Y también sé que es sobre las profundidades del mar, en este caso. Veamos. Por supuesto, un juego indie, ¿no? Se va a ver que es bastante indie. En el estilo y en la forma de jugar. Me gustaron mucho, por cierto, Limbo y Insight. Me gustaron un montón esos dos juegos. Si este juego está bien, pues puede gustarme, ¿saben? No es un género que sea muy mainstream, pero a mí me encanta. O sea, si... O sea, si... Miren, en las profundidades moran Goliaths. Bajo las olas y la espuma del mar... Goliaths. Dale escasa para sus ojos coger. Pues en ellos es donde yace su poder. Pues es en ellos donde yace su poder. Una gran máquina, aguarda en lo profundo. Despiértala para sellar tu futuro. Tengo que coger los ojos de los Goliaths. Y hay una gran máquina. En las profundidades, ¿qué tenemos que despertar? Bueno, estoy en la postura más incómoda posible. Estoy en una silla, pero estoy sin apoyar en la espalda, en el respaldo. Porque ayer fui a la playa y me quemé bastante. Gente, pónganse protección. Yo no lo hice porque soy estúpido. Solo iba a estar un poco rato y dije, ah, bueno, a veces ya viento y pensé que... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Poseer criatura. ¡Vení, che! ¡Oh! ¡Qué interesante, ¿no? ¡Ey! Esto está bastante interesante. Esto está curioso, ¿no? Parecen dos testículos a mí, que me perdonen, ¿no? Pero cuando vi esas dos cosas colgando y llenas de pelo. Bueno, lo que les digo. Fui a la playa, me quemé. Parezco ahora mismo una gamba estúpida. No hagan lo mismo que yo. ¿Saben lo peor? Que yo me llevé... Eh, ¿qué sentido tendría esto? Ah, ya sé, ya sé. Puedo pasar por uno de estos sitios estrechos. Llevé crema solar a la playa. ¿Saben? Pensando en ponérmela. Yo siempre me pongo. Pero ayer hacía viento. Y... ¡Uy! ¡Qué raro eso! ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que dejar comer? ¿Tengo que atraer al bicho hasta aquí? Simplemente con dejarme comer ya vale. Si se come una criatura poseída... También lo poseo a él. Vale, es una mecánica interesante. Ya saben, Limbo Insight y este tipo de juegos va de puzles. Puzzles lógicos. Y este también, por lo que veo. Creo que puede estar interesante el juego, ¿no? Habrá que ver si también tiene una historia críptica y rara como los otros juegos. ¿O no? Yo supongo que... Sí, que algo puede haber por ahí. No, no es de los mismos creadores ni nada, ¿eh? Lo comparo mucho porque... A ver, inevitable, ¿no? Tío, ¿por qué todos me parecen como escrotos humanos? ¿No les parece? No sé, la textura o las formas. No sé, tienen formas raras estas. Bueno, que hacía mucho viento y como se estaba levantando la arena, me estaba volviendo una croqueta humana. ¿Sabes? Me estaba volviendo una croqueta rebosada en arena. Y pensé, bueno, si me pongo crema, me voy a harinar totalmente. Mejor no me la pongo. Que total, voy a estar nada más que una horita o así, poco rato. Y seguro que no me quema porque no hace ni siquiera tanto sol. Bueno, estúpido de mí. Siempre me quemo en alguna ocasión en verano. Cosa que no se debe hacer porque te llenas de lunares, de arrugas, de manchas y te puede dar cáncer de piel y morirte. Así que, no es recomendable. Pero cuando eres idiota, pues a veces pasa, ¿no? Son, pasan que cosas. Pasan que cosas y me quemé la espalda por unas partes y estoy de la mierda. No me puedo apoyar en ningún lado. Me duele todo el cuerpo. Es lunes y me quiero morir. Hoy no tenía ganas de trabajar. Me levanté súper temprano. Encima todo quemado. En fin, se me está juntando todo. Se me junta que es lunes. Con que estoy quemado y no me hace ninguna gracia. Mirar alrededor. Joder, esto está interesante, tío. Desde luego que está... Me está gustando más el juego de lo que creía. No creo que el juego sea de terror como tal. Pero no lo sé. Tampoco sabía si Inside o Limbo podían ser de terror y luego resultaron que sí, ¿saben? Por cierto, ¿este bicho me come? No. A ver, en el juego no sabemos dónde mierda estamos. Vemos un buzo, lo cual relacionamos con la Tierra, ¿no? Con seres humanos y la Tierra. Pero no tiene por qué ser el planeta Tierra, ¿saben? A lo mejor estamos en otro planeta. A lo mejor ni siquiera esto es real. Y todo lo que estamos viendo es una especie de representación onírica del coma. Por ejemplo, de unas personas. Miren, esto que veo son dientes, ¿no? Son una boca, ¿no? Otro juego del estilo se llama Gris. Un juego desarrollado por un estudio español. Que, por cierto, fue un juego espectacular que subí aquí al canal y les recomiendo un montón. Se llamaba Gris. Precioso ese sí era... Ese se llamaba Gris, sin embargo, era color. Y este... ¡Oh! Una linterna. Gente, un momento. Antes de seguir. Ustedes saben los pescados avisales del fondo de las profundidades que son feos y que tienen una luz en un apéndice que sirve para atraer a las presas. Creo que eso es esto que estamos siguiendo. ¡Oh, mierda! ¡Oh, oh! Creo que estamos yendo hacia nuestra inevitable muerte. Por detrás nos están persiguiendo cosas repugnantes. Y por delante esto que tenemos parece un señuelo de un pez a bizarro. O sea que el buzo era en 3D. ¿No saben que el buzo era en 3D? ¿Lo ven? Algo hizo que se hicieran... Que se hicieran las... Las criaturas. Vale. Oye, el juego me está gustando mucho, la verdad. Me está sorprendiendo. Me planteé subirlo a Cajunal Games en vez de Longplay. ¡Oh! Lo dije, lo dije. Lo dije. Se los dije. Que parecía el típico apéndice... A ver. De un pez a bizarro. Es que he visto muchos documentales, gente. A mis padres les gustan mucho los documentales. No sé si a sus padres también. A lo mejor es como la típica cosa de padre, ¿no? Que te gusten los documentales. Hostia. ¿What? Típica cosa de padre, ¿no? Ver documentales. Él veía documentales siempre y yo los veía con él. Bueno, los sigue viendo pero ya no estoy con él. Quiero decir, ya no vivo con él. Entonces no veo los documentales con él. No es que le haya pasado nada. Es que sonó un poco raro. Y... Yo voy a los documentales con... Está guapo este bicho, ¿eh? ¡Che! ¡Boludo! Ya he subido muchos juegos así. También un poco Little Nightmares, ¿verdad? También es un juego que es en 2D, de scroll lateral. Que es un poco de terror. Y que... Tiene puzles. Realmente son juegos parecidos. ¡Che, pibe! Eh, un momento. ¿Puedo? No puedo... Ya saben. No puedo... Dominar esta cosa. Probablemente tenga que buscar una guía o algo. Porque la inteligencia no me da para más. No sé, la verdad. Voy a buscar una guía porque... Soy tonto. Vamos a ver. ¿Cómo se llama esto? Silt. Esto es lo malo de... Bueno, lo malo. Lo que pasa con estos juegos de puzles, ¿verdad? Que hay que... Pensar... Los juegos de puzles hay que pensar. Lo malo, pero para la gente que le gusta, Pues es lo bueno. O no, no sé. A mí me gustan los juegos de puzles, Pero no me gusta atascarme. Ah, ojo. Que sí que era así. Vale, pues me cago. Sinceramente, me cago en la puta. Era como yo lo intenté en un principio. Que se ve una piedra aquí. Y... Pues... Hay que atraerlo. Puta, que lo parió. Si es así, ¿por qué a mí no me sale? Tampoco está como muy intuitivo ahí puesto, ¿no? En teoría. En teoría. En teoría tiene que romper esto, ¿saben? Loco, ¿por qué no me funciona a mí esto? Un poco raro, ¿eh? A ver cómo es exactamente. Pues no sé si esto va a funcionar. El del vídeo que estoy viendo, miren lo que hace. Se queda aquí. No sé, la verdad. Medio raro, ¿no? No me parece la manera más normal de... De funcionar. No sé qué opinan ustedes, pero... No me parece muy... ¿Saben? Vale que yo pensé. Llegué a pensar que la piedra esa se podía romper y tal. Pero que la manera sea... Uy, ¿esto? Que la manera sea esa. Esconderte justo detrás y... No sé, me parece un poco raro. Che, vení. Quédate. Quédate, boludo. ¡Vení! ¿Qué querés decirme? ¿Yo? ¿Hay un buzo muerto? ¡Guau! A ver, el juego está súper curioso, ¿eh? Creo que... Por ahora nadie le ha dado bombo. O no es un juego que se ha conocido ni nada. Entiendo que... No sea... La temática, a lo mejor... No sé, el estilo blanco y negro quizás. Se murió. Vale, ¿y esto que veo aquí qué es? ¡Oh! ¿Qué? Pensé que íbamos a poder controlarlo o algo así. Pues no. Nine. Vale, aquí vemos el pescado. Supongo que ahora... Uy, qué raro. Joder, el juego está impresionante, tío. Ya digo, no va a ser un juego muy mainstream. No van a ver a... No sé, a Ibai jugando esto. O al soccer. Que solo juegan lo que está de moda y tal. Pero... Pero es un juego interesante. Habrá que ver si les gusta en el canal o qué. No es largo el juego. Si fuera un juego un poco más conocido o más tal... O yo tuviera más tiempo, la verdad. Intentaría pasármelo en un solo vídeo. Pero no tengo mucho tiempo, gente. Estoy jodido de que te cagas. Estoy... Trabajo desde 8 de la mañana a 4 de la tarde. Me paso 2 horas al día en coche, conduciendo. ¿Saben? Salgo a las 7 de mi casa. Me levanto a las 6 y media de la mañana. Y vuelvo a mi casa a las 5 de la tarde. ¿A esa hora cómo? Bueno, a esa hora me hago de comer. Mejor dicho, que me llevo un rato. Y a las 6 de la tarde voy al gimnasio. Si puedo. ¿Cuándo puedo? ¿Qué está pasando? Me gustaría saber qué cojones está pasando. Supongo que es que no puedo avanzar, ¿no? Entonces, bueno. Pues se pueden hacer una idea de que mi vida ahora mismo está jodida. El libro viene sábado y domingo. Pero normalmente sábado y domingo aprovecho para tener un poco de vida social. A poder ser, ¿no? Y también para jugar. Juego lo que puedo. Un ratito aquí, un ratito allá. Y de esos ratitos voy sacando tiempo para los vídeos. Pero, te digo, no estoy al 100% como antes. Dedicado a YouTube. Donde tenía tiempo para jugar todos los juegos por completo. Y si se fijan ahora mismo los vídeos duran bastante menos. Espera. No entiendo, tío. Pues el Sonic, simplemente les digo, este juego igual me dura unas dos horas. Si me lo quiero pasar. En teoría en una hora tiene el gameplay. El gameplay puede durar como una hora. Pero lo que es jugar tú y tal y resolver los puzzles, atascarte y todo eso. Puede durar un poco más. Entonces, bueno. Ya les digo. En otro momento de mi vida hubiera jugado... Intentado pasármelo del tirón. Para que tuvieran el vídeo ahí y tal. Ahora mismo no tengo tiempo físico. Entonces, no me voy a forzar tanto a pasármelo. Simplemente vamos a jugarlo un rato. Vamos a probarlo. Y en caso de que tenga muchísimo apoyo la serie, lo termino. ¿Vale? O en caso de que me maraville el juego, me flipe y me vuelva loco. Que puede ser. El juego está muy bien. Me gusta bastante. Miren, esta estética dibujada así... Parece... ¿Cómo se llama? Hollow Knight. Joder, qué raro. Esto no me lo esperaba. No creo que esto sea la tierra, sinceramente. Miren, este es como yo. Un buzo. Interesante. La dirección artística mola. Los puzzles están más o menos bien. Algunos no me gustaron. Aquel no me pareció muy intuitivo, muy lógico. Tuve que ir a mirar una guía, ¿sabes? No me moló mucho eso. Qué curioso. Miren, el buzo y una serpiente. Una especie de dragón. Y aquí tenemos... Joder, el juego se parece un montón a Gris, tío. En el sentido de la fotografía. Se parece un montón a Gris. Mola bastante. Está claro que bebe de juegos como Limbo, Inside y todos estos. Pero también tiene sus propias mecánicas y su propia originalidad. No es simplemente una copia. Mola bastante. Y para el que le guste este tipo de género, yo creo que tiene que jugarlo sí o sí. Evidentemente, ya les digo, no es un juego mainstream. No va a ser el juego más jugado de Twitch en los próximos días. Pero no pasa nada. Eso no quiere decir mucho, ¿saben? Ha habido juegos que han sido los más jugados de Amazon o de Twitch o no sé qué. Muchas veces que a mí no me parecen buenos. Como por ejemplo el... Creo que se llamaba... Valhalla se llamaba o no. Es que ni siquiera me acuerdo del nombre. El juego este que fue el más jugado de Twitch durante un tiempo. Que era un juego de vikingos como el Rust, pero de vikingos. Ese juego que fue tan sonado y tal. Es un juego que a mí ni fue ni fan. La verdad, lo jugué y lo quité al poco tiempo porque me pareció una mierda. Solo me parece el típico juego para jugar con gente y ser streamer. Y tener amigos de streamers. Y crear clips, ¿saben? Típico juego del momento como Fall Guys y como... Toda esa puta mierda, la verdad. Son juegos sociales que son divertidos si te gusta jugar con gente. Yo soy un forever alone. Me gustan los juegos de jugar solo. O si juego con gente que sea competitivo. Esos juegos de chill, de... Juegos de streamers a mí no me gustan, la verdad. Algunos me gustan, pero les digo. A mí me gusta el Call of Duty. Pero porque no tengo que hablar con nadie, ¿saben? Simplemente tengo que ir y matarlos y ya está. Pero esos juegos donde tienes como que... Interactuar mucho sí o sí con gente hablando y tal. No me gustan. Si me gustara la gente... No estaría todo el día jugando videojuegos en mi casa, ¿saben? Saldría a la calle y me pondría a hablar con gente. Si quisiera sociabilizar... No serían puto friki, ¿saben? Pero bueno, está bien que haya para todos los gustos. Igual que fasmofobia, igual que toda esa puta mierda que... Oye, está bien que le guste, pero a mí... A mí me parecen juegos de moda y son juegos que... Mañana, dentro de un año o cuando sea, la gente se va a olvidar de ellos y... Y ya está, ¿saben? Nunca van a ser un juego memorable. Nunca... Dentro de 20 años no van a decir... Top 10 mejores juegos del mundo. Fall Guys. ¿Saben? Nunca van a decir eso. Por ejemplo, el juego de... Uber Rising. El de los vampiros que les traje por aquí el otro día. Ah, veo pescaditos. Veo pescaditos aquí. A ver qué hago. El de los vampiros es el juego más jugado de Steam ahora mismo y tal. Ese juego va a ser el juego más recordado del mundo. Yo sé que no. Simplemente es como un juego de moda social que pueda jugar con gente y hacer el tonto en Twitch. Y ese tipo de juegos, pues bueno. Este juego sabemos que no va a estar entre ellos, pero quizás si coge reconocimiento con... Con el tiempo, pues oye, quién sabe, ¿no? Limbo Inside y demás empezaron así. Siendo juegos indie pocos conocidos y de repente con el boca a boca y con... Todo eso, pues... Terminaron haciéndose bastante de culto dentro de... Dentro de lo suyo, de su género de juegos indie... Estoy intentando que esta mierda me coma... A ver si puedo poseerlo. A ver si puedo poseerlo. Resulta que no. Pues acudiremos nuevamente a la guía. Me voy a cagar en la leche, sinceramente. Porque todo lo que hago... Todo lo que hago... Al final resulta que sí era así, ¿saben? Sí es con los pescados y sí es dejándome comer. Pero... Al parecer tengo que llevar una gran cantidad. Para que se atragante ese perro y se muera. ¿Ven? Pero esto yo no lo podría haber adivinado. Eso es lo que no me gusta del juego. Que tiene algunos puzzles... Que creo yo que no son razonables. Que no son... Que tú jugando digas... Ah, pues esto es así, ¿saben? Bueno, quizás... Es por mí que... No se me ocurre nada. O yo qué sé, estoy tonto. Pero no me gusta... Sé que es muy difícil hacer puzzles. Porque lo que para ti puede parecer lógico... Para otro... No lo es. Y... Puede frustrar mucho estar atascado, ¿saben? A lo mejor... A lo mejor el objetivo del juego es... A lo mejor el objetivo del juego es que pienses mucho. No lo sé. Un poco peligroso eso. ¿No? Que pienses mucho implica que... Bueno, a la gente que le gusten los puzzles... Le va a gustar. Pero a la gente que no... Pues le va a cortar el rollo. A mí me gustan los puzzles... Pero sin pasarse, ¿saben? Me gustan los puzzles... Pero oye... No... Lo que no me gusta es... No me gusta atascarme. No me gusta buscar guías todo el rato. Ven, por ejemplo, ahora no sé qué mierda hacer. Y eso me frustra. Quizás es porque no estoy en el mood de... En el mood de... De los puzzles, ¿saben? Me parece terrible. Es que me parece una mierda increíble. Esto que acabamos de hacer... Es que era así. Era así. No entiendo. A ver, un momento. ¡Ah! 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 Ahora entiendo. ¡Fillio de puta! ¡Ahora entiendo! Ahora entiendo. Miren. El problema... O sea, para matar a las plantas... No hace falta solo... Usar los pescaditos. Hay que envenenarlos. Para eso están las chimeneas raras esas. Que expulsan veneno. Y cuando te... Tengo que acercarme con estos aquí. Aquí hay una chimenea. Aceta, o como quieran decir. ¿Lo ven? Ahora estamos todos envenenados. Pues ahora, cuando las plantas me intenten comer... Se van a ir a la mierda. No es cuestión de que haya muchos o no, ¿saben? Es más bien cuestión del veneno. Logro desbloqueado tóxico. Creo que no termine de envenenar todos, ¿eh? Pero bueno, espero poder pasar así. Interesante la mecánica esa de... Tener que poseer a los pescados. ¿No? ¿Les parece que es original? Los escenarios son muy gris, tío. Son muy parecidos al juego gris. La estética y eso. Los dibujos. ¿Esto qué carajo es ahora? También otro juego que jugué. Parecido a este. Se llamaba Happy Game. A ver, es el típico juego que... Que podría funcionar en Metro Canal. En Cajuna Games. ¿Saben? Porque todo este tipo de juegos los he subido allí. Bueno, menos gris. Gris los subí. ¡Uh! ¿Qué cojones eres? ¿Un pene? Este juego es como muy fálico, ¿no? Todo me recuerda a testículos, penes y cosas así. Esto se llama The Kraken Tree. El árbol del Kraken. No lo sé. Gente, llevo media hora jugando. Y en teoría, voy como por un 25% del juego o algo así. Lo que les dije. No, no duraría una hora. Más bien duraría dos horas, yo creo. En tiempo real, ¿saben? En metraje, pues si vas al grano y vas quitando cosas, pues eso. Pero en la vida real me ha llevado unas dos horas de juego. Voy a dejar esto por aquí y les voy a subir el vídeo. A ver qué les parece. Pónganme en los comentarios si les gusta. Si quieren que me lo termine otro día. Por mí, sí. La verdad que el juego está entretenido y está bien. Es un juego que es un poquito extenuante de jugar seguido. O sea, como hay puzzles y cada nivel, digamos, te obliga a pensar. Interrumpe mucho el flow del juego, ¿saben? Ah, el casco este o el pene flácido lo que hace es prohibirme poseer otras criaturas. Parece ser. Ya veremos cómo se resuelve. Lo que les digo es eso, ¿no? Que no es un juego que tenga mucho flow y que te puedas estar jugando tres horas seguidas sin problema. Por lo menos en mi caso me agota. Me agota un poco tener que pensar cada nivel cómo pasarlo. Entonces es un juego que se disfruta más en dosis pequeñas, creo yo. Gente, esto ha sido todo por mi parte. Espero que el vídeo les haya gustado y hasta la próxima.